Independiente Medellín continúa con los trabajos de pretemporada en el Oriente Antioqueño. Después de ponerse a punto en la parte física, el equipo Escarlata se alista para disputar los primeros partidos amistosos. Trabajando para llegar bien lo que va a ser el campeonato competitivo, evidentemente. Buscando siempre cosas importantes. Sabemos que Medellín estuvo en una final hace poquito, así que esperemos estar de nuevo en otra final. El primer juego será este domingo en el Estadio Municipal del Retiro ante la Selección Antioquia Juvenil. El miércoles 21 Medellín probará su nómina ante Envigado en la cancha de la base aérea. El viernes 23 medirá ante Junior en el mismo escenario y finalizará su preparación en el Día del Fútbol Antioqueño ante una selección de futbolistas paisas. Esperemos nosotros aportar lo mejor que tenemos y Dios quiera que empiece el torneo rápido para demostrar lo que sabemos. Otra buena noticia es la venta de abonos que ya supera los más de 25 mil hinchas abonados. El equipo rojo está muy cerca de cumplir la meta y llenar nuevamente el atanasio para esta temporada con cerca de 40 mil seguidores acompañando al equipo en los partidos del torneo y liga. La venta para el público en general comenzará este martes 20 de enero.